Hoy os voy a enseñar lo que come mi yegua ya que un montón de vosotros me lo preguntáis Hola chicos y chicas de Youtube Bueno, me cuelo por aquí un segundito para deciros que este pienso es muy, muy valórico y que es para los caballos que estén en plena competición y también se lo podéis mezclar con un poco de avena para que no sea tan fuerte que es lo que nosotros solemos hacer se lo mezclamos con un poquito de avena, también le ponemos heno y así así que bueno, seguimos con el vídeo Os lo voy a enseñar porque ahora come más y come muy variado y así así que a ver, espero que os guste Bueno, se lo voy a poner en este cubo y come esta medida que es de un kilo y medio y un poquito más Entonces lo primero que voy a hacer es ponerle un poco de este pienso que es compuesto Ahora le pongo un poco de avena negra Ahora el homolene que ya lo sabéis porque al póster también le poníamos homolene Un poco más de avena negra Un poco más de avena negra Y otro poco más Compuesto Avena negra Y homolene Ahora Ahora Eso Le pongo un poco de aceite Que ya sabéis que le lleno muy bien para el pelo Y meneo Sanahorias Que ya sabéis que le encantan Y un poco de pan Un poco de alfalfa Gracias por ver el video.